Bueno tesoros, hoy vamos a hacer una de mis manualidades o artesanía. Es una miniatura. Pueden ser en pendientes o bien en un frasquito de cristal. Lo podéis hacer también con el frasquito más grande. Veréis que fácil y sencillo. Un regalito original o para poner por casa, para poneros en las orjitas. Ahora es temporada y donde hay bellotas se están cayendo en el suelo. Pues utilizaremos bellotas, purpurina que tengáis, bolitas para adorno, pompones de estos que venden ya hechos. Los podéis hacer también de lana pero ya venden hechos. Estos palitos que son de alambre, que tienen la punta como si fuera una chincheta, un ganchillo, silicona, tijeras, un trocito de cartulina naranja, alicates, pistola de silicona o cola. Eso es opcional, depende la rapidez con la que lo queráis hacer. Para hacer el agujerito al capuchón de las bellotas es muy fácil. O bien con un ganchillo, una aguja, una puntita de algo, es muy muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora ya seguís mis pasos conforme veis en el vídeo los ganchitos para los pendientes los venden ya hechos pero valen más caros si lo ponéis así pues más fácil también podéis utilizar alambre normal y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y para ver el video. Gracias por ver el video. Un besazo.